Sin fundamentos, honestamente, porque el memorial que se ve en la denuncia es un memorial donde no se adjunta pruebas, simplemente es una denuncia. Y lo que se ha venido acá más bien es arreglatir ese memorial con documentos, como debe ser, con pruebas. El caso es, se ha presentado hasta diseños de tramos, carreteros, que son comparables, que uno puede ver, y que el costo hasta es mayor en esos tramos. ¿Sí me va a entender? O sea, se ha determinado en esta declaración, por parte de mi persona, sobre todo la factibilidad de documentos, de diseños, de costos. Y he prestado mi declaración, como ustedes pueden y saben muy bien, con todos los respaldos que corresponden al contrato. Todo contrato tiene respaldos. Ha tenido dos estudios del precio referencial, han tenido los informes técnicos legales, se ha tenido todo un análisis in situ de lo que es la carretera, y sobre todo se ha determinado la prioridad de esta carretera en el marco de vinculación entre Cochabamba y Venda. El MSM es político, no es técnico. Quiere palestra política, quiere tener un espectáculo político. Si ustedes simplemente pueden leer el memorial de denuncia, no tiene pruebas, no tiene sustento.